Hola que tal, como están? Vemos ahora estas zapatillas, el modelo de adidas Nisa Remodel en este tono de color turquesa, bueno en la caja dice solar blue, azul solar vamos a indicarle algunos detalles del mismo como que está hecho en canvas, lona se aprecia, textil y las tres stripes están adheridas, es como un 3D, una impresión en serigrafía 3D con cierto relieve, pasadores del mismo tono, adeles metálicos 6 como se aprecia en la parte superior lleva también el logo en serigrafía de ultra foil y están hechas en Vietnam, aquí en el talón así como también en la punta y el borde bajo lleva este revestimiento vendría a ser como una gamusa de fibra sintética, vean el revés es una zapatilla vulcanizada, tiene tono blanco en suelo y en la parte que da el suelo en azul oeste turquesa el interno también de textil sintético, este tipo poliéster en su distinta variedad bien, la zapatilla trocada ustedes la ven vulcanizada, de puntera redondeada como se aprecia de onda urbana, vean nuevamente la suela, una vuelta para el talón bien chicos, nuevamente les indico el modelo Nisa Remodel y está disponible aquí en tu web neodeportes.com.p desde la talla 7.5 hasta la talla 10 ¡Gracias! ¡Gracias!